hola chicas hola chicos cómo andan todo bien bueno nuevamente con otra actividad musical lo que vamos a hacer en esta ocasión vamos a trabajar sobre el ritmo vamos a hacer tres ritmos y lo vamos a hacer sobre un fragmento de la canción tattoo de camilo le voy a mostrar cuáles son los tres ritmos y la manera que lo vamos a hacer siempre con el cuerpo el ritmo número uno el siguiente todo esto yo se los envío en los enlaces de youtube para que ustedes lo vayan viendo de ahí tanto el fragmento de tattoo como los tres ritmos el ritmo número uno es el siguiente sencillo vamos con el segundo ritmo que el segundo ritmo ustedes ya lo conocen porque lo vimos en la clave de candombe así que es un repaso lo vamos a incluir al a la canción de tattoo segundo ritmo y nos vamos al tercer ritmo en el pecho despacio son dos golpes perfecto lo que vamos a hacer dividimos la canción el fragmento de la canción en tres partes primer ritmo primer ritmo primer ritmo segundo tercero 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 perfecto perfecto esa sería la actividad sencilla como siempre me la pueden enviar con un vídeo o con un audio lo importante es que vayan haciendo el ritmo corporal y que lleven bien bien el tiempo no se apresuren fíjense que son fácil el ritmo uno es ta 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 fácil el segundo que ya lo veníamos viendo anteriormente y el último que el tercero es tu 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 muy fácil bueno espero que se diviertan haciendo la actividad yo les voy a mandar un pdf con toda la explicación en youtube van a estar los vídeos y los ritmos para que lo practiquen y el fragmento de la canción espero que sigan bien les dejo un gran abrazo y nos vemos pronto adelante google y aquí